Música 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 Bienvenidos a un episodio de Assassin's Creed Brotherhood, la hermandad, como queráis llamarlo en español de inglés Estamos, estoy ahora mismo en el menudo de pausa Porque, básicamente He ido a iniciar una misión de estas de De Leonardo, de hecho, bueno, esto lo puedo hacer de forma secundaria Como me han metido en cinemática y tal Yo creo que esta guapo y a lo mejor podemos hacerlo Máquina voladora 2.0, vale Vale Leonardo ha rediseñado la máquina voladora para añadir un ligero cañón, creando un arma voladora letal Asegúrate de que nunca llegan a usarla Eh, sincronización completa No recibas ningún disparo mientras usas el bombardero Vale, pues básicamente por esto He decidido iniciar esto Aquí, he estado haciendo bastantes cosas De hecho veis que tengo 30.000 florines No se con cuantos acabes Eh, ser detectado provoca la sincronización Gracias amigo ¿Dónde están estos dos? Cuéntame Guardias en alerta ¿Quién está en alerta? ¿Me han escuchado decaer y de matar a estos dos? Parece que sí ¡Nada, nada! ¡Que sí! ¡Eh! ¡No pasa nada! ¡Repetimos! Vale Los guardias no voy a matarlos Vale Eh, localizo al constructor del bombardero Guardias por aquí, guardias por allá Eh, más guardias por allí Primero vamos a tirarnos aquí Primero vamos a tirarnos aquí Ya vamos a movernos Lo que pasa en el minimapa En el minimapa No voy a guardias Podemos movernos tranquilamente Dos Parlen patrulla Sí, sí, usa la vista de aila Ya, ya Eh, objetivo localizado Ah, es esta de ahí Quiero al constructor Hasta una área reservada Tiene gracia esto, eh Eh, por donde los siglos hay guardias ¿Tengo que mezclar con la gente o qué? No, no, no os mováis ¿Por qué no hablabas? Que me oculte aquí, por favor Vale, gracias Esto, tío, no os dais tanto Para allá creo que no hay guardias de camino En principio Sí, sí que hay guardias, sí que hay guardias Vale, 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 vale Pega hasta que te dé la situación de los planos Hola Dame, dame los planos Dame los planos No, no te los daré Para, para ¿Dónde están los planos? Pasados los guardias En mi casa Es la última ¿Y la máquina? Ah, en la torre En lo alto de la fortaleza Gracias Muchas gracias, crack Ahora eres alguien conocido Y los guardias están en la derecha Eh... Esta muralla me da bien que no puedo cruzarla, ¿no? Si os fijáis en el minimapa Parece como si hubiese un hueco ahí No Ojo, ojo, ojo Están pasando esos para allá Estaban alertando Eh... Puf, hay dos aquí Si puedo saltar a muralla Eh... Je... A ver... Este era... ¿Era el recorrido este? Seguro, 100% En la derecha Todos en principio ya nos van a molestar El de allí arriba Es que podemos molestar un poco ¿Quién más se está mirando para acá? Je... Hola amigo, amigo Gírate Gírate, hazme el favor Gracias El de aquí El de aquí Claro que está ese por ahí Que no me vea, que no me vea Que no me vea, que no me vea Hay cuatro guardias allí Está a punto de detectarme A punto de detectarme Pero no me está viendo No tiene campo de visión No tiene campo de visión Ah, que hay dos ahí Ah, que no es ahí Es aquí ya Es aquí ya Vale, gira esto Eh... Llega hasta el bombardero ¿Cómo llega con esos dos ahí delante? ¿Qué puedo usar para distraerlos? Tengo piedraso o algo Puedo tirar dinero Bueno, y debo tirar dinero Ya me tiras todo Ahora no puedo escapar No, no era el... Una bendición de San Mateo Sulti, voy a comprar un enorme pastel de carne Sí ¿Cómo paso para allá? Me está viendo todo el mundo poniendo malo ¿Has estado viviendo? Debo infiltrarme con un grupo, ¿no? De estos que van andando Sí, pero el dinero no Supongo que es otro mercenario Vale, vale, vale Vale, da simplemente esto, joder Vale, ahora estoy viendo un par de guardias ahí Estoy viendo que aquí hay heno para escogerse Voy a esconder porque están viniendo todos de frente Y voy a ver el recorrido que hacen ¿A qué le está buscando en el heno? Voy a buscar aquí, voy a tener que matarlo No, no, no No me ha quedado otra, ¿eh? No me ha quedado otra porque si iba a poner a buscarme me iba a encontrar, detectar Y vamos a tener la gracia hecha Lo que pasa es que ahora están viniendo los otros dos para acá Como suponga buscar este también en el heno Voy a tener que matarlo también Y este viene acompañado ¡Hostias! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! Vamos a bordear, vamos a bordear todo esto Bordeamos todo esto Estoy viendo que hay caballos por ahí Y ahora habrá que buscar la forma de subir Para subir es por el establo Estoy entrando en área restringida Bueno, no sé si estuviesen ya buscando para matarme, ¿sabes? ¿Tú ves? Por la caja primero Pero, ¿y ahora por aquí? Dale, 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 dale Siento que hay uno aquí, ¿no? Últimamente hay uno aquí Hay dos ahí Tengo que esperar a que este se asome para matarlo Ven, ven Amigo, ven Aquí Yo soy del otro lado Vale Yo tengo que llegar, ¿ah? ¿Estás bien? ¿Pero punto de contra lo he alcanzado? Vale, eso me gusta Y ahora ¿Dónde tengo que llegar yo? Y arriba Está jodido, ¿no? Está preparado para que yo me tire Vamos Vamos Abajo Hay dos de patrulla Hay dos allí también al fondo Y hay otros por aquí por medio, ¿no? Por abajo Yo no hay arriba Y la subida Parece que es por allí al fondo También se puede suspirar Todo claramente pensado para que se subiese así Toda la calma del mundo O se mueven Yo me muevo Vale Vale, todo este recorrido era muy claro Parece que allí está la subida final Hay dos ahí Voy a moverme rápido Ah, no, no, no Estos dos no van a girarse para este lado, ¿no? Sí Hostias Hostias Eh... Dame que ya no me da Sí, venga No me lo creo ni yo No me lo creo ni yo esto ¿Lo voy a poder tirar o algo? Pensaba que iba a poder tirarlo para hacer como un chico o algo No, no, no Yes Vale, lo bueno es que es uno solo ¿Será que empiezo a ver visiones? ¡No! Una mierda guardias en alerta, tío Una mierda guardias en alerta Si lo he matado Bueno, guardias en alerta, chicos Guardias en alerta Eh... No, guardias en alerta no Pero... Pero el juego dice que sí Oh, me he tocado a dar huevos, tío Otra vez Ver detectado provoca desincronización Ya, perdón Ese es el tema Que no me han detectado Pero el recorrido no lo sabemos Lo de antes yo creo que ha sido un poquito de suerte Que no me haya detectado La suerte que hemos tenido no siendo detectados La hemos tenido después a la inversa Después no me han dado el buen ¿Algún delincuente por aquí? No, no, no ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices flipado? Pues también puedo ir por aquí como hostia Ahora No, no, no Nada Nada, amigo ¿Dónde cae el cadáver? Hombre, es una zona visible A ver, he caído en una zona más o menos visible Eh, desde aquí puedo hacer algo De hecho puedo subir desde aquí No necesitaba ir al otro lado Bueno, no puedo subir ¿A dónde me lleva? Oh Oh, qué suena ¿Cómo que suena? Era aquí, era aquí Vale, 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 vale Vale que era arriba Claro, era arriba pero hay que entrar por aquí Hay que ir por dentro ¿Cómo sube esta gente hasta aquí? ¿Cómo subirán por fuera? Por lo tanto tienen que hacer un parkour tremendo No creo que le hagan esto cada vez que tengan que subir Pues Aquí no hay que encontrarme a nadie Llegué a la cima lo mejor Pero no hay que encontrarme Coña Estoy aquí ahora mismo con tranquilidad Ya no caerme haciendo parkour Aquí vamos ¿Sí? ¿Sí? Los niños eran desechuosos Todo el que lo usaba moría Algunos explotaban Pero sabemos que este funciona ¿Qué tengo que hacer? Marca aquí esto ¿Cómo se quieres hacer algo? Otro Alertar Amigo Vale, vale, vale No para tirar Estoy a caer los cuatro Y así no se alerta nadie Porque mueren con la caída Ahora nosotros tenemos aquí La máquina voladora 2.0 De nuestro amigo Leonardo No hay que hacer fabricar nuevas armas Leonardo Me ayudarás a detenernos Ojo Suye los talleres No importa que te dejes Eso parece que ha caído Eso parece que ha caído Ah, va a un Maneabra complicadas Esto me lleva Vale, esto Esto es complicado de manejar ¿Eh? ¿Qué? 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 Esto me parece Me está pareciendo un fumado Un tremendo Esto que ¿Qué quieres que? Mientras vaya en el aire Es esto La maniobrabilidad De esto es Nula Es, es, es Nula Es prácticamente nula Vale, voy a tocar solo ¿Espiezo a ir para abajo? ¿Espiezo a ir por abajo? No, no, no ¿Para arriba o...? Empiezo a ir muy bajo Así de repente Directo contra el suelo Amigo, amigo Te vas directo contra el suelo Hostia, no me jodas Ah, vale Que tienes que disparar Para... Vale, para que haya fuego Y ganar altitud de nuevo Con el fuego Gana, gana altura Gana altura Gana altura con el fuego Gana altura con el fuego Vale Vale Amigo Yo me lo estaba poniendo Desde el principio Y yo no estaba leyendo Puede ser Vale, quiero disparar A los talleres Dos veces Vale, vale, vale Ahora sí lo estamos haciendo Venga, joder Ah, ahí tengo que jugar a la altura La altura aquí de vuelta Creo que ahí no he dado ¿Qué han dado? No he recibido ningún disparo Joder, es que también Tienen una puntería aquí Tremenda, ¿no? Conmigo Vale He disparado una vez Voy a dispararle otra al menos A ver Cuidado Cuidado Cuidado, tío Mira Este lo puedo destruir A ver, coge aire Espera Ahí sí Ahí sí Hay más fuego si quieres Para este Pulso Que nos queda Este de aquí Que solo le queda un disparo En serio Me han dado solo Un disparito de mierda Ya por eso no voy a hacer La sincronización Coge vuelo Coge vuelo Y nos queda una Nos queda una y hacemos Vale Pues muy bien, ¿no? Dale, 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 dale Lejos Eh Tampoco Vámonos Ahí está Está guapo El bombardero este Está guapo No sé si yo le podré dar uso O Que hay que destruirlo En las carretas Está guapo Vale Hemos cogido ahí Bien, bien, bien Está ahí bien el vuelo Quizá Hemos cogido demasiado Ya Arruaje Todo va a destruir Sí Oh Está destruido No ha cogido vuelo ahí Ya gire, gire Uh, la pantalla ha destruido Están tocando los huevos Coge, coge, coge fuego Coge fuego Coge fuego Aquí Vamos, vamos Vamos No, he sincronizado una mierda Es que le he pegado dos disparos Al carruaje Es que le he pegado dos disparos Al carruaje He sincronizado Dice No, no Le he pegado dos disparos Al carruaje La cosa es que no lo haya cogido Bien el juego Pero si le dais para atrás Vais a ver como le he pegado dos veces De hecho Le he pegado los caballos Y tú dices Bueno, no te has cargado la máquina Bueno, ya, ya No me he cargado la máquina Pero sí me he cargado los caballos ¿Qué sabes? Si me he cargado los caballos Eso se tiene que frenar ahí en serio Espera Espera Ganamos altitud Ganamos velocidad Ganamos todo No importa que te detecte Ya, ya Es que tenemos que ir Para los caballos Para ganar un poquito De los caballos Una segunda vez Ah, que vienen más Espera, vale ¿Ves? ¿Ves? Se destruyó Me ganamos Y Se quieren disparar desde Desde la torre Desde la fortaleza Desde el muro Ando Listo 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 Más De los caballeros Lo que dicen Dicen mata Porque le estamos pegando Un bombazo importante Ojo Oye, la tontería La tontería de la misión esta De las armas De Leonardo A la mierda Adiós Está guapo Usamos armas guapas Después no se puede utilizar para nada más Pero está guapo Está guapo Pues listo Aquí una boladora 2.0 Terminado ¿Qué vamos a hacer? Con casi Media hora ya de episodio Pues creo que no vamos a hacer más Vamos a volver a A ver dónde me deja Yo qué sé Os enseño que ahora mismo genero Casi 10.000 florines Así 9.600 9.600 Tenemos además Los asesinos Que Están consiguiendo Un Buen nivel Les voy a enseñar Los asesinos Muéstrenle Muéstrenle Vale aquí no hay misiones Pero si tenemos a los asesinos Mira nivel 6 6 5 Estamos Estamos bastante Estamos bastante Tenemos aquí Esto Vamos que lo sacamos Después de liberar un par de torres Y los contratos Bueno los contratos Es que no paran de aparecer Es que los contratos son 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 todos los contratos Que voy a mandar a hacer Estos Los Los que consiguen Objeto guapo 6 6 100 Aquí lo puedo meter incluso Vale Ahí está ¿Para qué? Para conseguir seda ¿Para qué no vale la seda? No Para el cobalt Este me da a mí Que por mucho Que tengamos Es 61% Es poco Es poco Tenemos alguno más así Que ofrezcan También 4 4 estrellas Estas 19 No 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 Decladag Por ciento Ahora mira Así lo hago Está 37 Metodo de 60 Lo vamos a hacer Perfecto No sé Alguno más Aquí La de terracota No sé Dos Y chicos Pues así básicamente Vamos Vamos tirando Queda uno Mira Este me lo voy a dejar Lo voy a dejar por aquí Para que Este conmigo 18.000 En el banco 39.000 En mano Estamos bastante bien ¿Vale? Hemos reformado ya bastante Del distrito central De Roma 12 central Era un 87% ya Roma Va en un 57% ya reconstruida Estamos Realmente bien De hecho Podríamos Empezar a Reparar algunas cosas Por aquí Esto El senado Las estructuras importantes Que eran más caras Ya tengo dinero El panteón Cosas Vamos a ir mirando No tengo un viaje rápido Por aquí cerca Vamos a movernos Vamos a irnos Al distrito central Vamos a reparar Estas estructuras Más importantes Como digo Ya por hacer algo Van a alertar No, no No se ha alertado Estaba mirando Por echarle una mano A mi aprendiz Pero No, no No hace falta Está alargado Sin más Un asesino Mata Que lo detecten No hay No hace falta más Quitense de aquí Por favor Vámonos Eh Pues no sé Es que para este episodio No nos vamos a meter En una memoria principal No Pero si vamos a echar un vistazo Pues eso Eh Va a renovar Algunas de las estructuras Más importantes Y que siga subiendo Esos ingresos Que generamos Al final Cuanto más inviertes Más generas Cuanto más generas Más puedes invertir Un ciclo ¿No? Un ciclo Que no tiene Eso derruba 9600 Y va a subir Y va a subir Déjalo que suba ¿Pero dónde está esto? Eso no es peligroso Aquí Eso no es peligroso Vente por aquí ¿Esto qué es? El Palacio del Senado 28.500 ¡Pum! A ti Y esto entiendo Al ser una estructura Importante Entiendo que esto Va a subir bastante ¿No? Ha subido mucho Estábamos en 9600 Y ahora era 9700 No ha subido mucho Pero mira Reconstruido El Palacio del Senado ¿Qué más podemos reconstruir? Primero tendremos que pasar Por un banco Para recoger el dinero Casi seguro Mira Esto es de otro De otro distrito Vamos a intentar Terminar con este distrito Del centro Aquí por ejemplo Tenemos un equipo De grupo Vamos a verlo Vamos a ver De los distritos De los ¿Veis estos de grupo? Es que te da la opción ¿No? De coger mercenarios De coger De cortesanos O de coger Perdón Perdón Con asesinos Bueno, damlos Porque el asesino ha venido Pero eran 4 Pero eran 4 Eso es todo Eso De los edificios De grupo No sé Puedes elegir cualquier cosa Y No sé muy bien lo que coger Para cada zona Tiendo un poco Pero Estoy siguiendo Ni un criterio Este por ejemplo ¿Veis? Aquí en medio ¿Qué me interesa a mí? Aquí en medio ¿Por qué? ¿Por qué? No sé La verdad Pócal de otro día 9.764 Creo que generamos Prácticamente lo mismo Vale Me interesaría Pasar por un banco Ya por terminar el episodio Banco que veo aquí No, mira Todo el banco Y una herrería Que todavía no he No he reconstruido Pero estoy reconstruyendo Ya casi todo Yo no sé si vamos a salir De Roma Pero sí Todo el juego se desarrolla En Roma En cuanto a Vale Estamos ya está Está avanzado Que quedan las gordas ¿No? Las gordas que cuestan más Habéis visto Que se ha costado 28.500 El espacio este Pero Esto Herrerías Astrecías Y cosas así Está avanzado Esto está Ya Hola Vengo a recoger mi dinero Puedo acumular hasta 60.000 Llevo los 18 Que hay aquí acuntados Una herrería aquí al lado Que voy a levantar Y ahora vais a ver Que llevaré pues 13 O sí De 17 Creo que son Vale 9.900 Joder Me sube más una herrería Que cualquier otra cosa 13 de 17 Levanta Vale ¿Qué más? Pues yo que sé Aquí tenemos algo también Panteón Levantan el panteón de Roma Piedras Venga Y ya está Y con esto chicos Pues A generar ingresos Cuanto más ingresos Lo he dicho Es decir Vamos también a comprar Estas armas A ver si No se entiendo Que en algún momento Están mejores armas Pues Aquí Dale 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 Pero no hay que dar vuelta Para llegar al panteón ¿No? Vamos a por aquí Que hay muchos guardias Allá va Pero con ellos ¿Qué no hay arriba? Hazlo Hazlo mis aprendices Hazlo Y por aquí No estén Vamos en medio Vamos a levantar el panteón Y con eso dejamos el episodio De hoy chicos Que bueno Que bueno pues Se ha quedado No lo hemos hecho Leonardo Ha llevado bastante Y prácticamente Pues no lo hemos hecho Ah No me llega 37.300 Pues no me llega Pues nada Pues no me llega Lo dejamos aquí Chicos Espero que os haya gustado Este episodio De Assassin's Creed Brotherhood Nos vemos En el siguiente Con más Chao Game over Música Música Gracias por ver el video.